Yo, Dani Romero, David Cuello, se juntaron las canarias con Valencia Yo no sé de dónde saliste mujer, cómo te mueves me va a enloquecer Tú sacas la fiera y me rindo a tu piel, tú haces que yo empiece a beber Oye princesa, me tiene loquito la cabeza, cuando te acerca y me besa, ya no puedo más Oye princesa, me tiene loquito la cabeza, cuando te acerca y me besa, ya no puedo más Loquito la cabeza, tú estás bonita más, cada día me gustan más Y esta noche tú eres mío y de nadie más, vamos a bailar, vamos a gozar Y si te vas con otro amigo, tú ya no me hables más Y si te vas con otro amigo, tú ya no puedo más Y si te vas con otro amigo, tú ya no puedo más Yo no sé de dónde saliste mujer, cómo te mueves me va a enloquecer Tú sacas la fiera y me rindo a tu piel, tú haces que yo empiece a beber Oye princesa, me tiene loquito la cabeza, cuando te acerca y me besa, ya no puedo más Oye princesa, me tiene loquito la cabeza, cuando te acerca y me besa, ya no puedo más Loquito la cabeza, tú estás bonita más, cada día me gustan más Y esta noche tú eres mío y de nadie más, vamos a bailar, vamos a gozar Y si te vas con otro amigo, tú ya no me hables más